¡Hola amigos! Bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde León nos vamos a hacer una visita panorámica de la preciosa ciudad de León. Acompáñadme en esta aventura. ¡Vamos para allá amigos! ¡Vamos para allá! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Amigos, ¡aquí nos despedimos en la aventura de hoy! ¡C festeja! ¡Nos vemos en los próximos vídeos! ¡Hasta pronto amigos!